¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Dice que pa' conseguir necesito una fortuna Que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna No bajaré la luna, ni las aceleras tampoco Y aunque no tengo fortuna, me quedas poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, te olvidaré y te no puedo Soy de sí, y yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiere Del momento me importa, solo pienso en ti morir Mi corazón tiene aquí, tu llorando que me ve Ya recorré mucho sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, terminaré pero puedo Y ese aplauso muy bonito que se escuche, sí señores Buenas noches, buenas noches para todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y dónde están, Monica? ¿Dónde están? Un aplauso muy bonito para ella Hablando de eso, un aplauso, la luna para ella Un bonito para estos cumpleaños Y con muchos muchísimos años más Para ti es acelerar muchísimo cariño Esperamos que la disfrutes, que te guste Y bueno, vamos a cantar a Javi Verde, muy bonito Así que nos van a cantar Todos con la mamita liso ¡Van! Mira mamita, todos van A mi ver, mi deito y yo 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 Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que complas muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regalen vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplen muchos años Si has cumplido años Que Dios te regalen vida ¡Adiós! ¡Vamos en realidad! ¡Adiós! 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 Bonita Aquí está. Ella siente que el amor se está ganando y que la luz se está ganando y la acción es el peor. Y ella me hiciera decir que la adquiere si todos le levantan un beso y que le den una rosa y que la vas a sentir como cuando eras novia. Y la verdad es que la bebe de amor, el amor se tiene con la verdad en su corazón. Y ella se falta un beso y que le den una rosa sueña con cada beso mientras mariposas le den un fin. Y en su corazón le hace falta un beso, le hace falta un amor. Y el abrazo de la niña y el fuerte de la cumpleaños, la verdad es que la tuya y el jefe de Dios. ¡Pero ella siente que el amor se está ganando y que la luz se está ganando y la acción es el peor. Y ella me hiciera decir que la adquiere si todos le levantan un beso y que le den una rosa y que la vas a sentir como cuando eras novia. Y ella me hiciera decir que la adquiere si todos le levantan un beso y que le den una rosa sueña con cada beso mientras mariposas. Y ella te ríe en su corazón y que le den una rosa sueña con cada beso mientras mariposa le den una rosa sueña con cada beso mientras mariposa. Vamos a vernos muchachos. Vamos a vernos muchachos. Vamos a vernos muchachos. Vamos a vernos muchachos. Amén. 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 Bueno, la van a sacar a bailar. ¿Dónde están los caballeros? Todos por allá guardados. Ahí sí calladitos. Bueno, empecemos por el papito. La van a sacar a bailar. Los demás ahí van durando. Y vamos con eso bien bonito para todos ustedes. Eso. Feliz muchachos. Juan Luka. El señor me sabe la vida. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa? Los caballeros van a sacar a bailar. A las mamas a ver. ¡Sámonos a bailar! A las mamas a hacer suerte. A las mamas a hacer suerte. Hoy, cuando las flores están. En las palabras. Deja de expresión. En esos dos. A ti voy a dar. Te voy a dar. En mi consejo. Si te gritaré. Esos brazos. Concibirme a mis olas. Si es que quieres. Lo que te hagas. Si te pierdas y vuelve a que asesino, no cogerás Pájaras, con un asombroso y se detenerá Aficharás con besos y no lo hicierás Contáquelas con todas, no seas todas Pájaras con planes, con canciones, donde fallas Que muere una cumbre en este mundo Que pueda resistirse a los variantes ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa? Baila, 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 cha, cha, cha Los demás caballeros saben bailar ¡Soy de amor, señor! ¡Soy de amor, señor! ¡Esto justo me haré! ¡Este ha dicho! ¡Este ha dicho que no es tan igual! ¡Este ha dicho que no quiere tu piel, corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 hola amigos cómo está y si les está gustando nuestro vídeo los invitamos para que se suscriban a nuestro canal en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros vídeos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a bailar para que se me diga mata